Adelanto semanal del 12 al 18 de agosto en Pokémon GO. Llegan a las incursiones Tundurus Avatar y Mega Kangaskhan. Los dos estarán del lunes 12 al miércoles 21 de agosto. Análisis rápido de Tundurus con sus PC 100 en incursiones y los mejores Pokémon para derrotarlo. Análisis rápido de Mega Kangaskhan con sus PC 100 en incursiones y los mejores Pokémon para derrotarlo. Hora destacada de Lilep. Este martes 13 de agosto de 6 a 7 de la tarde. Con el bonus de doble de caramelos por captura, y estos son sus UVs perfectos para cada liga. Hora legendaria de Tundurus Avatar este miércoles 14 de agosto de 6 a 7 de la tarde. Evento Campeonato Mundial 2024 desde las 10 de la mañana del viernes 16 al martes 20 de agosto. Con el estreno Shiny de Mienfu Pikachu Buzo, y algunos Pokémon podrán aprender sus ataques Legacy. A este evento se le suma la semana de combates desde ese viernes donde tendremos la liga Super Ultramaster y la Copa Captura. Y donde tendremos hasta 100 combates disponibles al día, y algún bonus más. Community Day Clásico de Veldum. Será el domingo 18 de agosto. Será el segundo Community Day Clásico de la temporada, y todavía en agosto nos queda el Community Day de Poplio. Vamos a por los bonus del evento donde el bonus principal será un cuarto de distancia para eclosionar huevos. Aquí os dejo la probabilidad Shiny de Veldum, su ataque Legacy. Los UVs perfectos para cada liga, y sus PC 100 asegurados. Con la marcha de Lugia regresa su Ikune Oscuro que estará en excursiones oscuras todos los fines de semana de agosto.